Fondos patrimoniales de inversión en el Paraguay. ¿Qué son los fondos patrimoniales de inversión? Los fondos patrimoniales de inversión son patrimonios constituidos por el aporte de inversionistas que invierten en títulos valores de oferta pública. Ese es el concepto de un fondo patrimonial de inversión. Bueno, existe una ley, sí, existe una ley acá en el Paraguay, que es la ley 5452 del año 2016. Y también le tenemos a la Comisión Nacional de Valores, que es la entidad encargada también de fiscalizar a todas estas entidades que realizan este tipo de instrumento. Recordemos que semanas atrás estuvimos hablando sobre el tema de la Bolsa de Valores y que la Comisión Nacional de Valores es la entidad encargada de fiscalizar todo lo relacionado al tema de las casas de bolsa, a las empresas, a los títulos y a los demás integrantes de este sistema. Los fondos forman parte de este sistema. Ahora, ya vimos el concepto, ya sabemos que existe una ley que ampara este tipo de instrumentación. Ahora vamos a ver quiénes lo administran. Lo pueden administrar las sociedades anónimas, en Paraguay están liderando las casas de bolsa y los bancos. Existen actualmente cuatro entidades que manejan estos tipos de fondos. ¿Y cuáles son los fondos según la ley? Según la ley tenemos tres tipos de fondos. Uno, llamados fondos mutuos, otros llamados fondos de inversión y el tercer fondo es de inversión de moneda internacional. Pero hoy, en este programa, vamos a estar hablando exclusivamente de los fondos mutuos. La administradora se encarga en sí de determinar qué es lo que se tiene que hacer, qué títulos se tienen que comprar, tienen que seguir un reglamento, cada fondo tiene un reglamento, una política en la cual se tiene que dirigir y tienen que cumplir con todas las normativas para lograr y alcanzar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ahora vamos a empezar a castellanizar este fondo que tal vez no lo conocemos mucho, estos términos. Es el tema de lograr la rentabilidad. Y ahí nos vamos directamente al concepto de qué es un fondo mutuo. El fondo mutuo es el aporte de personas, aporte económico de dinero, de personas físicas y personas jurídicas que invierten en títulos, valores de oferta pública y sus cuotas son esencialmente rescatables. Dicho en otra forma, es un instrumento que te permite aquel capital que vos hoy lo tenés ocioso, lo puedas volcar al fondo y que ese capital te pueda generar un dinero. Hoy, si vos tenés un capital, digamos, si tenés un capital de 10 millones, lo ponés a la vista en una de las entidades del sistema financiero, como digamos que por ese capital no te pagan absolutamente nada. A no ser que lo pongas y lo vuelques a una cuenta de ahorro. Ahora, en Paraguay, sí tenés la opción de colocarlo en el fondo y sí te da una rentabilidad. Y tiene las características, el fondo son las características que le hacen mucho más atractivo. Por ejemplo, si yo tengo por una parte un inversionista que tiene un millón de guaraníes y por otro lado tengo un inversionista que tiene 10.000 millones de guaraníes, esos capitales se juntan en el fondo que está administrada por la entidad administradora de fondos, se juntan estos capitales y a mayor capital, mayor rentabilidad y así se llega al objetivo. Cada fondo tiene un objetivo. El fondo mutuo en el Paraguay, en guaraníes, tiene un objetivo de pagarle al inversionista un 4%, pero hoy estamos por arriba de ese rendimiento. Estamos pagando entre un 5%, entre un 4.5% a un 5%. Una tasa interesante, ¿verdad? Porque ¿quién te paga hoy un millón de guaraníes? Si vos te vas al banco y depositás un millón de guaraníes a una financiera, ¿quién te paga algo por ese un millón de guaraníes? No, nadie te paga. Entonces hay una herramienta en el sistema paraguayo que sí te da esa opción. Pero también vamos a ir repasando las características. Existen fondos mutuos, siempre hablando de fondos mutuos. Por un lado, fondos en guaraníes y fondos en dólares. Las características del fondo en guaraníes son que puedes ingresar con un millón de guaraníes, a partir de un millón de guaraníes, vos que me estás viendo, ya puedes formar parte de este instrumento. La tasa, ya la mencioné, está entre un 4% a un 5% anual. Solamente te pedimos dos días de tiempo para que vos puedas retirar tu plata y nosotros te podamos depositar en tu cuenta corriente. Puedes hacer aportes de 100.000 guaraníes en el fondo y así aumentar tu capital. No tiene costo de entrada ni costo de salida. El otro punto, por el lado de los dólares, el monto mínimo para ingresar es de 10.000 dólares y los siguientes aportes son de 1.000 dólares. Puedes inyectar 1.000 dólares cada vez que te sobre. Y la tasa, señores, es sumamente importante. La tasa en dólares hoy actualmente que estos fondos manejan están alrededor del 3 al 3.5% en dólares. Una opción bastante interesante. Gladys, quiero compartir contigo, fíjate a aquellas personas, doy un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, aquellos empresarios que hoy tienen su plata parada y que de aquí a dos meses tienen la necesidad de comprar algún equipamiento para la apertura ahora de su negocio. Tienen la plata parada en un banco a la vista. ¿Le pagan o no le pagan intereses? Bajísimo. Casi nada. Entonces, esta herramienta le paga en Guaraníes un 4.5% a un 5%. O sea, resulta una opción más rentable en el momento de generar riqueza o ganancia sobre ese capital en vez de tener parado. Exactamente. Ahora, ¿podemos explicar, Liliana, a la audiencia, al hablar de instituciones administradoras, a qué instituciones nos referimos, cuáles son las opciones, no importa que mencionemos marcas, porque de pronto hay gente que no conoce físicamente dónde se tiene que ir o puede hacer una transacción bancaria, cómo tiene que proceder, llama algún número, a dónde recurre para dar ese primer paso. O el segundo, quizás el primer paso sea, bueno, me decido y tengo ya este monto, este capital que tengo ahí en mi cuenta del banco que quiero utilizar. ¿Cuál es el siguiente paso? Excelente. Miren, en Paraguay existen cuatro empresas que manejan los fondos. Cadien, casa de bolsa, es la que maneja el 50% de todos los fondos patrimoniales, de toda la plata de las personas que invierten en el fondo. Después tenemos BASA, después tenemos Banco Continental, después tenemos al Banco Regional, que son bancos, pero tienen casas de bolsa y dentro de las casas de bolsa tienen la figura de la administradora. Entonces, si vos querés saber más de estos instrumentos, podés incluso llamar a Inversiones Paraguay, porque Inversiones Paraguay tiene una casa de bolsa que es Cadien Casa de Bolsa y ahí te podemos dar toda la información. Excelente pregunta, Gladys. Entonces, si es que vos querés saber más de este instrumento, lo podés hacer. También, de repente, es muy importante saber que estos instrumentos están exentos del impuesto a la renta como una manera de incentivar este tipo de inversiones dentro del sistema. Pero creo que se entienda bien la figura. La figura es, si ponemos la primera placa, pedimos a producción que nos ponga la primera placa de ver el tema de las ventajas. Tenemos el tema de... La primera ventaja está basada en el tema de la... Disminución del riesgo de diversificación. Sí, de la diversificación. Siempre cuando hablamos de diversificación, minimizamos el riesgo. ¿Por qué? Porque no ponemos todos los huevos en una misma canasta. Es decir, que la administradora invierte en distintas empresas, lo cual hace que efectivamente se disminuya el riesgo a causa de la diversificación. Luego tenemos el tema de la liquidez. Es decir, que esa inversión que vos realizaste, tan solo dos días te pedimos para que se te devuelva tu capital más todos los intereses generados. Y te depositamos en tu cuenta corriente. Y el otro punto es el tema de la rentabilidad por volumen. El tema es que acá da lo mismo que vos pongas un millón a aquel que pongas 100 millones o 50 millones. No importa el monto. Vos accedes al mismo beneficio, evidentemente, conforme al capital que aporte. Conclusión, es para el pequeño, mediano y gran. Pero el porcentaje es el mismo porcentaje para el pequeño o el grande. Exactamente. Entonces, por eso le animamos a la gente a que no tengas vos tu capital hoy ocioso porque esto complementa a los bancos y a las financieras para que tu capital no deje de generar intereses. Ese es el principal objetivo de este tipo de instrumento. Vamos ahora, bueno, siguiendo el último, el tercer punto, rentabilidad por volumen que ya lo mencioné y la administración profesional que es indispensable en todo este aspecto. Y la siguiente placa nos habla del tema de las ventajas que tiene, haciendo un resumen general, que este fondo está enfocado a rentabilizar, rentabilizar el dinero a la vista. Es decir, que ese dinero que vos tenés a la vista genere interés. El segundo punto, que es un fondo bastante conservador y diversificado, porque invierte, por ejemplo, en bonos del tesoro o en empresas que tienen calificación A. En otro programa tal vez hablemos sobre qué significa la calificación A, pero te adelanto que cuando vos ves algo, alguna empresa o algún producto o una entidad financiera que dice calificación A en adelante, es porque estamos hablando de las mejores calificaciones del sistema. ¿Ok? Y el otro punto, el tema de la liquidez, que es fundamental. Vos decidís cuándo vas a necesitar tu dinero y en ese momento tan solo en guaraníes te pedimos dos días de anticipación que nos, que avises a la casa de bolsa y en dólares cuatro días de anticipación y en ese día nosotros te depositamos en tu cuenta corriente. Así que te invitamos a que, te recomendamos a que utilices esta herramienta que está enfocado específicamente a capitalizar, a rentabilizar, a que tu dinero genere más dinero y sobre todo a que vos decidas la liquidez. La liquidez significa que esa inversión que vos hiciste se pueda convertir en dinero constante y sonante en el momento que vos lo decidas. Así compartimos hoy un instrumento sumamente interesante para que el dinero nunca deje de generar dinero. Bueno, mira Liliana, yo te paso la pelota a ver si déjeme decir que sí y volvemos en el siguiente programa a dar ejemplos concretos sobre capitales específicos de cuánto se puede llegar a ganar porque me parece muy interesante, estamos aprendiendo conceptos, estamos aprendiendo de cómo se utiliza la herramienta pero también sería interesante ver después para que la audiencia pueda tener una idea de cuánto va a significar eso.